La cantante lírica Guadalupe Rabines viene desempeñándose en el ámbito artístico desde hace 23 años. Gracias a su amplia trayectoria, ella pudo enfocarse en diversos géneros, buscando llevar su talento al límite. El tipo de música en el que está enfocada actualmente, asegura fue un reto personal que viene desarrollando de manera exitosa. Llevo cantando desde los 4 años, tengo 27, llevo cantando 23 años, pero en distintos tipos de música. Música mexicana, he estado en orquesta, salsa, cumbia, todo este tipo de música, pero en algún momento empecé a estudiar lo que era música clásica. Y he ingresado con mucha fuerza en ello porque realmente encontré lo que tanto estaba buscando, que era poder explorar y explotar mi voz a lo que es lo máximo, no a lo que es tan común, a lo que nosotros escuchamos. Sé que es un campo más difícil, sé que es un campo más hostil para muchas personas, pero realmente es algo que yo he sentido como un reto personal. Y con respecto al reducido mercado que muchos aseguran hay para el rubro artístico en el Perú, ella no está de acuerdo pues indica que los peruanos estamos acostumbrados a contratar servicios musicales para cualquier momento de nuestras vidas, de manera que existe oportunidad para los músicos de todos los géneros, siempre y cuando lo sepan trabajar y dirigir. Muchas personas dicen que no tienen muy buena respuesta comparándolo con países de Europa que nada tiene que ver, pero si nosotros hablamos a nivel de Latinoamérica, Perú es un país que realmente necesita música para todo. Somos un país que si tenemos cumpleaños necesitamos música, si te casas necesitas música, si falleces la familia contrata servicios musicales, realmente la música está presente en todo momento. Así que yo puedo decir que si hay un gran nicho de lo que viene a ser para este negocio que es la música, sea en el género que sea, siempre hay público. El tema es saber trabajarlo y poder dirigirlo de la manera correcta. Guadalupe también nos cuenta que la pandemia fue una oportunidad para ella, pues pudo culminar proyectos que tenía detenidos, pero al igual que otros artistas, también buscó la manera de innovar realizando presentaciones virtuales. En mi caso, digamos que como no solamente estoy en lo del canto y de la música, sino que también en la creación de contenido para niños, digamos que me pude enfocar más en terminar ciertos proyectos que tenía detenidos, pero de igual manera siempre te llamaban y te decían, mira ese cumpleaños de tal persona, puedes cantar. Entonces era a través de ciertas plataformas, era un poco complicado, pero de repente salía mejor grabarlo y poder enviarle el material. O sea, siempre estuvo presente, nunca se dejó. Fue más difícil, sí, pero realmente todos hemos salido adelante. De hecho, se pudieron hacer bastantes proyectos entre músicos, ensambles y lanzar los videos, porque antes hacías las cosas, pero no tenías los videos como para decir, ah, bueno, yo hice esto y el otro. Sin querer, eso ha creado un colchón para que nosotros también podamos mostrar las cosas que hemos hecho. Lamentablemente para este grupo de trabajadores, el apoyo del gobierno es nulo. Si hablamos de Trujillo, en años anteriores el respaldo por parte de la municipalidad era otro, pues los jóvenes músicos tenían los martes y viernes culturales, realizados en la concha acústica. Además eran contratados para poder marquetearse. Actualmente, nada de eso pasa. Acá en la ciudad de Trujillo tenías los martes culturales y los viernes culturales que se hacían en la concha acústica. Ahora solamente lo prestan para lo que son danzas. Antes la misma municipalidad gestionaba y contrataba a cantantes normales, que realmente eran los que más se movían, los que eran del círculo que recién se había creado, de los músicos de Trujillo. Y entonces los contrataban, cantaban tres canciones cada uno y así entonces ellos también se marqueteaban y se daban a conocer y todo esto y la gente asistía y veía ese espectáculo y ahora eso ya no existe. Actualmente la joven cantante de 27 años se encuentra trabajando para el lanzamiento de su CD de música lírica, clásica y peruana, pero sin dejar de lado sus presentaciones y colaboraciones con otros artistas. Para cualquier información puede ubicarla en sus redes sociales como Guadalupe Rabines o llamar al número 948-72096.